Nominación como jefe político. Y agradecer también al señor gobernador por haberme llamado, hecho valer a mi persona, quizás por la experiencia que he tenido en la función pública. Para mí también fue una sorpresa que me llamen y lo he aceptado de buena manera, porque quiero demostrar una vez más que sí puedo servir al pueblo. ¿Hubo algún diálogo previo con el gobernador? Ninguno, ni le conozco hasta este momento, de este momento de la entrevista, ni le conozco al señor gobernador, nadie me ha dicho qué es lo que debo hacer, lo único que me dijeron es tome el cargo de la jefatura política en Girón y siga adelante, que más después tendremos que conversar o algunas cosas, porque yo también estoy preocupado, porque es la primera vez a asumir una jefatura política, es manejar también un pueblo entero. ¿Cómo se dio el contacto con la gobernación? Sí, o sea, me llamaron, me dijeron, sabe que aquí en la gobernación hemos pedido nombres de algunas personas y me han dicho que yo era la persona que podía estar en la jefatura política por la experiencia que he manejado un pueblo de Girón en el 2005. Yo pensé que incluso hasta una broma cuando me llamaron, me dijeron eso, que sí quería asumirlo, y les dije, bueno. ¿Existen directrices desde la gobernación? No, nada, por eso me siento tranquilo y espero que no haya esas directrices, solamente lo que dicta la ley, el trabajo de un jefe político, nada más, y nadie me ha dicho nada que si debo hacer algo o nada, por eso mismo me siento preocupado, porque gracias a los amigos que tengo también, abogados, me han asesorado cuál es el camino que tengo que llevar en la jefatura política. Su línea política es distinta a la del presidente. Sí, esas son las preguntas que algunos me hacen, quizás el gobernador lo miró porque ya no he estado activamente en la política, aunque tengo mi línea política, y que es defender a mi pueblo, apoyar a mi pueblo, en lo que sea, pero si hay esta oportunidad lo voy a hacer de la mejor manera, sin descuidar también a mi familia, porque usted sabe, en estas temporadas de la pandemia es bastante duro. ¿Sigue siendo partidario de Pachacuti o de Participa? De Pachacuti, de Pachacuti, por eso es que hay cosas que todavía no he decidido, por ejemplo estar en la pelea, porque ya a mí sinceramente no estoy para lo que se dice andar con una bandera correteando como hace en este momento mucha gente. ¿Le han pedido contribuciones voluntarias de su sueldo? No, nada, yo a mí nada, yo tampoco, pues aceptaría esas cosas porque si es un trabajo mío yo no tengo por qué estar, lo que se dice, compartiendo con nadie. Para mí es mejor que no haya ningunas condiciones ni nada para poder trabajar tranquilamente, para mí es muy tranquilizante y no quisiera que exista esto para ninguno de los funcionarios que asumen esto por parte del gobierno. ¿Hacia dónde se enfocará su trabajo? Estas funciones es de ser jefe político, es un juez de paz, llevar a la tranquilidad para mi pueblo y pedirle de favor al pueblo, porque nosotros no vamos a estar atrás de cada persona para que se cuide de esta pandemia, ya es responsabilidad, pero yo pido de favor que lo hagan de la mejor manera, hago un llamado a mi pueblo de Girón que pongan conciencia de las fiestas y todo eso, y aglomeraciones en algunos lugares, a todas las autoridades también, para que sigamos convocando de esa manera al pueblo de Girón. ¿El ejercicio de la función puede acarrear disgustos? Sí, yo estoy consciente de todo eso, pero con el diálogo, con haciéndoles entender, creo que no va a haber sus problemas, porque sé que la gente de Girón es muy inteligente y sabe entender. ¿Qué propone para frenar la inseguridad y abigeato? Como siempre estaré al frente y junto a la policía, pues luchando, hago un llamado también a toda la gente del campo, pues que no tengan ninguna desconfianza en llamarme a cualquier momento, la hora, lo que sea, para poderles ayudar, yo ya no quisiera pues que eso exista, más bien que la policía también se ponga más fuerte para poder combatir a estos delincuentes. Mensaje a la ciudadanía. No quisiera estar llamándoles la atención, porque a veces a mucha gente no les gusta, más bien ustedes mismos sean quienes cuiden a sus abuelitos. También estaré listo para trabajar en lo que a lo mejor esté en mis competencias, nunca me negaré y ahí estaré para el pueblo de Girón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!